Tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Regresamos con Jessica en punto por la bacana 105.7, una cubana que la pone. Dios mío. Bella que pica. Ella es tan bella, la desgraciada, que molesta verla, molesta, duelen los ojos. Entonces tú la ves y la tipa no usa maquillaje, no usa pestañas postizas, no tiene una gota de polvo, tiene un cuerpazo. Mana, eso, quilla. Aprendan, grillo. Eso era mola, porque yo no estoy enamorada. Es tan bella que uno sufre. Aprendan, grillos, en punto. Dios mío. Pero ahora sí ha llegado el momento de recibir una persona muy querida mía. La conozco desde que tuve la oportunidad de trabajar con él en los Estados Unidos. Y siempre que yo he estado en los momentos más duros de tu vida, en los más lindos, he estado aquí para decir estoy contigo, te quiero, Rodney Jiménez. Siempre vas a tener nuestras plataformas. Mi apoyo y mi cariño al 100 contigo. Bienvenido a Jessica en punto. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Muy chulo todo. Espectacular. Felicidades, Jessica. Gracias, mi amor. Gracias. Vamos a poner un poquito de lo que está pasando en contexto para nosotros poder entender porque ha habido mucha viralización y ver qué es lo que está pasando. Vemos unas querellas, unas demandas, unos comentarios. ¿Qué ha pasado desde el momento cero y dónde estás ahora? Mira, bueno, te explico. A raíz de un video que yo hice solidarizándome con Amelia y Tamara Martínez, yo hice un video en las redes sociales, lo publiqué porque yo cuando fui a una entrevista, no sé si recuerdas, en Alofoque, dije que fui víctima de maltrato. Y no se hizo nada. Eso fue lo que yo solamente publiqué porque estuve hablando con Amelia y me identifiqué mucho. Yo creo que abrió ese sentimiento que tenía guardado. Y me identifiqué mucho y quise hacer ese video en solidaridad con ella, que me llamaba llorando, o sea, muchísimas cosas. Con Tamara que vi videos de la situación que había sufrido con su ex o Emilio López. Y me llenó de mucha nostalgia y quise hacer ese video porque cuando yo hablé de eso, tampoco se hizo justicia, cuando ya por ella se estaba haciendo justicia. Y mencioné el nombre de mi expareja, que en ese tiempo era la persona que me maltrataba, o sea, que sufría tanto psicológico como físico. No eran palizas, no eran maltratos que diríamos que tenía que romperme un hueso, o que me bollaba un ojo de sangre, o botaba sangre, no eran así. Pero sí sufría mucho maltrato porque en muchas ocasiones... Mira, te explico una que fuimos una vez a salir por ahí y él me desmontó del vehículo, solo me entró a golpes y me dejó botado y arrancó y yo me quedé solo en medio de la nada. Yo solamente cuando venía al país era a compartir con él y me regresaba porque yo vivía en Estados Unidos. Y fue muy triste, o sea, me sentía muy vulnerable en ese tiempo. Yo creo que todo ese dolor y todo ese maltrato que sufrí en ese momento lo tenía guardado. Y creo que lo dije una vez pensando que quizás se hacía algo, no lo denuncié, que ese fue mi error porque amaba a esa persona en ese momento y cada vez que me maltrataba o me hacía cualquier cosa, me convencía de volver con él. Entonces, creo que fue un error de mi parte hacerlo tan público así porque ahora todo el mundo me está viendo como un sonidista porque quizás piensan que fue por sonido o que fue por hacerle daño a nadie cuando no es así. Mucha gente que conoce a esa persona sabe cómo es su carácter, cómo es, cómo se maneja y todo eso. O sea, que yo no tengo necesidad ni mucho menos de hablar mentiras ni mucho menos de inventarme cosas que no son. A raíz de eso yo me querellé porque esa persona cuando vio ese video en las redes sociales publicó en su cuenta de Instagram mi número personal y me estaba acusando de extorsión. Entonces yo puse mi querella. Aparte de todo eso, él publicó un video mío de mi cuenta de OnlyFans. Él sacó un video, una foto de uno de mis videos de ahí y lo publicó en su historia diciendo que yo hacía prostitución, o sea, que yo soy prepago cuando no es así. Y un sinnúmero de cosas más a raíz de todo eso y de las difamaciones que ha hecho en sus cuentas, las amenazas que me ha hecho. Yo fui mi querella ante la justicia y está ya un proceso, hay un proceso. Ronny, pero cuando tú dijiste en la entrevista en Alofoque, ¿tú estabas atravesando la situación de que te estaban maltratando o fue después que tú lo dijiste? Es como, ah, yo recibí maltratos o estoy recibiendo maltratos. No, mírate, fíjate que esa persona y yo nos veíamos mucho cuando iba a San Francisco o cuando nos juntábamos por ahí y existían muchas escenas. O sea, escenas que eran fuera de lugar. Que me sorprende que Cristian Casablanca salga a defender cuando Cristian Casablanca fue testigo de una de las escenas que esa persona me hizo. O sea, que me da mucha pena que personas como Cristian Casablanca se sumen a dicha cosa tan mala, ¿me entiendes? Entonces, no veíamos y pasan cosas. Entonces, en una de esas, perdón, en una de esas, él, no sé si mucha gente recuerda que él me hizo una escena en una discoteca cuando había un español ahí que estaba ahora mismo en Madrid. Él y yo nos estábamos tratando y él me empezó a decir que yo era una víbora, me pellizcaba y un sinnúmero de cosas, que eso fue en el 2019. En el 2019 es que yo hago la entrevista y menciono eso. Una pregunta. Tú dices, ok, en el 2019 es cuando haces la entrevista, pero en ese momento, ¿qué procedimiento legal ya tú tenías encima? Porque para decir que no se hizo nada es porque entiendo que ya habías hecho algo legal. No, 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 porque como yo vi que en las redes sociales, cuando se viralizó el video de ellas, tomaron cartas en el asunto, yo entendía que como yo lo hice a través de las redes sociales, también se podía hacer algo. Eso fue lo que yo entendí en el momento cuando yo hice el video. O sea, yo no fui a poner denuncias, sí, ni nada. O sea, que la querella es reciente. La querella sí es reciente por las cosas que me han hecho. Y te solidarizas, en este caso, con las féminas que pasaron por esa situación. Pero te señalan de por qué ahora, aunque tú lo hayas hecho en una publicación, en una entrevista hace un tiempo, por qué hacerlo ahora, a lo mejor, y no pensar que es lo que leo en redes y es lo que la gente puede tender a señalarte. Ok, Wilson nunca ha dicho que él es gay. Nunca él ha dicho eso. Entonces, ¿dónde la gente puede sentir de repente el por qué lo está haciendo? No lo ha dicho, pero el tú afirmar que te dio golpes y tuviste una relación, tú estás a lo mejor exponiendo algo que no se sabe si es así o que él nunca ha querido tocar un tema. Entonces, ¿no pensaste en eso antes de esa solidaridad con esas mujeres, de que pudieras exponer algo, sea cierto, sea falso, que no es justo tampoco exponerlo? No, porque aquí ya anteriormente yo lo había dicho, entonces no entiendo por qué... ¿Públicamente tú lo habías dicho? Claro. ¿Y él nunca había reaccionado? No, una vez sí me estaba retando un live, para que fuera a hacer un live con él, para hablar, o sea, algo sarcástico, no sé qué. Pero ya sí yo lo había dicho. Recuerda que la entrevista de él fue que fue antes y se había dicho todo. Entonces, no entendí por qué sentirse aludido ahora cuando yo lo dije en ese video. Creo que quien estuvo buscando sonido y quien se aprovechó de la situación fue él. Ok, dentro... Tengo amigos de la comunidad LGBT y tengo entendido que dentro de la comunidad yo no puedo sacar a nadie del clóset. Lo hiciste con... Como de los códigos. Exacto, como de los códigos. Como Jessica te pone, lo hiciste con Wilson. ¿Eso no te ha traído inconveniente dentro de tus amigos de la comunidad LGBT? No, para nada. O sea, yo no estoy sacando a nadie del clóset, porque lo que está a la vista no necesita espejuelos. Pero él no lo ha admitido. Y si no lo admite y tú lo dices, pues sacarlo del clóset. No creo que yo lo esté sacando del clóset porque lo que la gente ya ve, eso es. No entiendo por qué tiene que decirlo porque yo he dicho en ocasiones que soy bisexual. En ocasiones lo he dicho así. Y ya la gente, ya mayoría de la gente sabía qué es lo que es conmigo, ¿me entiendes? O sea, para la gente no es un secreto lo que se ve. ¿Cómo fue el trato en la fiscalía a la hora de tú poner la querella varios años después? Y que el caso es complejo, o sea, no es algo normal y que se ve todos los días. ¿Cómo fue el trato hacia ti? Excelente. ¿De verdad? O sea, excelente. Me trataron muy bien. Me recibieron allá muy bien. La fiscal Rosalba me trató muy bien. Me aconsejó muchísimo. Yo llegué en un momento de crisis que me entró grandísimo que de verdad cuando ella me apoyó yo me sentí muy bien. Todo el equipo de allá, todos me han tratado muy bien. O sea, hoy por hoy tú puedes decir que todavía te dan crisis de las secuelas que te quedó de la relación. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Muchas veces no puedo dormir. Ahora mismo, yo conociendo a la persona que es, me siento desprotegido, me siento que puede pasar cualquier cosa porque yo sé qué clase de persona es él y de qué es capaz y cómo él ha hablado a personas cercanas mías de lo que él puede hacerme. Entonces, ahora mismo, por eso publiqué, en el momento, en las redes sociales, publiqué que temía por mi vida y que cualquier cosa que me pasara él era irresponsable. No lo hice por hacerle daño a nadie, lo hice porque yo conozco y sé de qué es capaz esa persona. ¿Y por qué no denunciaste en el momento? ¿No conocías tus derechos o qué? En ese momento, yo solamente venía a vacacionar aquí. No era una persona que tenía mucho conocimiento, era bastante joven, no sabía nada de eso, no sabía las leyes, cómo se manejaban aquí en ese momento y, como yo dije, él me engatusaba y volvía, me convencía y volvíamos. O sea, yo quería mucho a esa persona en ese momento. Bueno, eso no es querer realmente. Ya eso yo entiendo que también tú estabas pasando por un estado muy vulnerable y quizás tú entendías que eso era amor. Sí, yo creo que me contestaste mi pregunta, te iba a preguntar, valga la redundancia, que por qué siendo consciente del maltrato que estabas recibiendo, aún así decidías quedarte al lado de esa persona. No sé, no sé honestamente. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa relación in and out? O sea, terminar y volver, terminar y volver. Aproximadamente dos años. ¿Y tú recibes amenazas ahora mismo? Sí, porque a raíz de que él publicara mi número en redes sociales, yo estoy recibiendo constantes llamadas privadas, constantes amenazas, constantes mensajes, escribiéndome, hablándome muchas cosas feas y todo eso. Y creo que el caso es muy, muy feo. ¿Qué tú sientes que puede pasar ahora que tiene el Ministerio Público estas querellas? Él se ha referido a ti, tú te has referido a él. ¿Qué vas a hacer en corto plazo en lo que la justicia pues hace su trabajo y su investigación? ¿Qué va a pasar contigo en estos momentos como Ronnie Jiménez, el artista que yo conozco? No sé, ahora mismo no, ahora mismo yo me siento, ¿cómo te explico? Hay momentos en que yo me siento solo, hay momentos en que yo me siento vulnerable, hay momentos en que yo me pongo a pensar que qué pruebas es que Dios me pone en esta mente porque de verdad te confieso, Jessy, que yo sé que me da vergüenza decírtelo de verdad pero yo honestamente en muchas ocasiones he pensado tentar con mi vida, no sé por qué me llega esa cosa pero me llega a la cabeza como pensar que la solución de todo es eso. No sé, tú recuerdas cuando tú estabas aquí en el programa que te hice muchísimas llamadas, en ese momento me sentí así, en ese momento gracias a la fiscal Rosalba, ella me atendió, toda la secretaria, todo el mundo me atendieron en ese momento que me vieron desesperado allá, pero sí me llegó a la cabeza eso porque fui solo a hacer todo eso y ella me recibió y me aconsejó muchísimo y no sé qué propósito es que Dios tiene conmigo porque de verdad yo he venido haciendo una carrera tú sabes Jessica bastante bien desde Estados Unidos después que llegué aquí todo empezó como a cambiar a falsear me dejé manipular mucho personas que pensaban que no me iba a traicionar me han traicionado me han usado y creo que no sé honestamente por eso te digo no sé como duraste tantos años guardando en eso lo que te pasó no sientes que de repente ya con eso un poquito pasada la página volver a abrir esta caja de Pandora de demandas de estrés de ansiedad fuera más fácil aunque suene loco lo que te voy a decir hablar con él y tratar de ya apaciguar porque como quiera ya ustedes no tienen contacto y quitarte ese estrés esa ansiedad ese dinero ese gasto esa angustia no es porque no se deba denunciar el caso lo digo porque sé tu situación porque sé que hace un tiempo perdiste a tu madre porque sé todas las cosas que emocionalmente has pasado y ha sido un golpe tras otro y es como que en vez de de seguir con ese dolor cerrar esta página ya eso pasó voy a a una disculpa algo mutuo no sé un acuerdo y dejar eso así o tú entiendes que vas a llegar hasta lo último que se tenga que llegar yo entiendo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias porque esa persona me ha hecho mucho daño y creo que aparte de que me difamó muchísimo acabó con mi nombre o sea he perdido contratos millonarios con empresas que yo promocionaba todas las empresas con las que yo promocionaba todas todas me dieron la espalda ahora mismo por este caso porque hago prostitución según la persona que publicó en sus redes sociales un sinnúmero de cosas que ha hecho entonces tú sabes cómo se manejan las empresas que las empresas en un momento cuando empiezan a escuchar cosas que no son o empiezan a escuchar comentarios se alejan porque qué marca se va a promocionar con una persona que que está haciendo ese tipo de trabajo entonces me ha afectado mucho me ha manchado mucho el nombre aparte me ha puesto como un loco ante la sociedad cosa que no soy y nada yo creo que mis abogados y la justicia tomará cartas en el asunto y creo que que sea lo que Dios quiera y que sea lo mejor que tenga que pasar o sea que pase lo que pase y que papá Dios tome este caso que tú logres salir airoso que sea lo mejor para ambos porque también él tiene no sé su esposa su familia no estoy segura si todavía él sigue con su esposa pero sé que ese tipo de contenido es un tipo de situación muy delicada porque se exponen muchas cosas entonces de este lado te podemos decir que nuestra plataforma está a la disposición yo estoy siempre aquí cuando necesites de mí y quieras un consejo sano bonito de amiga sé que estás viviendo momentos difíciles y esperamos en papá Dios que todo esto se resuelva de manera rápida y lo más sano que se pueda porque ya el daño que lo que sea que pudo haber pasado en su tiempo si es que pasó de cualquier lado ya eso está atrás y tú eres un muchacho fuerte tú eres un muchacho talentoso trabajador así que dale para allá que lo que te queda es ponerte para lo tuyo y seguir creciendo y tratar de cerrar esto rápido para que puedas pasar la página porque a veces uno mira por solidarizarte con algo resulta que te metiste muy bien pero nada Ronnie te queremos muchísimo gracias por venir a la bacana 105.7 la próxima entrevista prometemos que va a ser algo musical porque estás ahora dedicado a tu vida de artista y le vamos a dar con todo en ese momento algo más bonito donde podamos escuchar tu música tu vida y lo que estés haciendo actualmente nada que me sigan mis redes para que esté activo con cualquier contenido que esté publicando próximamente si estoy dedicado a la música viene mucha música y nada proyectos futuros que tengo planeado amén te queremos mi amor y usted siga en sintonía por la bacana 105.7 en Jessica en Punto día que te mereces estás con Jessica en Punto